¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta la vi y se me hizo preciosa, entonces me la traje porque está muy bonita Y esta no tenía ninguna apaca en mi colección, así que bueno, pues decidí traérmela porque les digo ¡Se me hizo preciosa! ¡Vean la carita qué bonita! Las apacas tienen una carita muy bonita Tienes ojos negros y así el área de la boca y la nariz en gris No sé, se me hizo preciosa esta, entonces bueno, pues me traje esta para mi colección Y también encontré este, vean, este es un perrito Shih Tzu y está precioso Este no tengo idea de qué colección sea o de qué marca sea No sé, porque nada más dice China y trae una numeración Pero este en realidad no tiene marca, no tiene nada Pero no me importa porque está precioso ¡Vean qué bonita está! Este me encantó y este puede servir para tomarle fotografías, puede servir para Barbie Puede servir mejor a cualquier este... Para un diorama, ¿por qué no? Entonces la verdad es que se me hizo precioso Y perros no tengo muchos en mi colección Entonces pues me dio mucho gusto encontrar este que está tan bonito y tan diferente Por eso me traje este Y encontré este que viene siendo un elefante de Schleich De hecho, hace un par de días había comentado que no... Bueno, no sé si aquí hace un par de días o ya más días Pero había encontrado primero a la mamá, después encontré al papá Y les comenté de que me faltaba el bebé Y al par de días encontré dos, encontré dos bebés Y cuál es mi suerte, que fui y encontré otro más No estoy seguro si este es igual a los que ya tengo A los que encontré o es diferente Espero que sea diferente para así tener dos diferentes Pero sí, ya había encontrado dos Y este sí es de la marca Schleich Entonces bueno, pues me dio muchísimo gusto encontrar este Pero sí, ahora ya tengo tres elefantitos Cuando no tenía ninguno, ahora tengo tres Y entonces les digo, dos son iguales Y este no estoy segura aún, tengo que revisar Pero se me hizo precioso Y ven qué chiquito está, está súper linda Y bueno, también encontré esta que viene siendo La mamá koala de los Sylvainian Family O Calico Critters Y está bien bonita Es esta, viene con su vestidito Y trae este adelantar Está bien bonita ella Se me hizo preciosa Y pues sí, es esta Es una koala Y también encontré este otro de los Calico Critters Y este viene siendo un beaver Un castor, creo que se llama en español Y vean, lo único que su colita como que se le está cayendo Voy a ver si la puedo pegar Pero está bien bonito Y se me dice que este Este podría ser antiguo a lo mejor De los Calico Critters más antiguos Porque este yo no lo recuerdo haberlo visto últimamente Entonces es posible que sea de una de las familias de antes Pero está lindo Es este Un castorcito Ahí está Y el siguiente es este Y esta es una figurita antigua Y esta es de los Me parece que es de los ochentas De Toys R Us Y viene siendo Gigi Giraffe Es la jirafa de Toys R Us Pero en esa época sacaron también a la mujercita, a la niña Entonces sí, esta es la jirafita de Gigi Giraffe Y está bien bonita No sé si debe de Ese se puede agarrar de un lápiz A lo mejor porque trae como esto Entonces es posible que esto se pueda tener de un lápiz Más no, estoy así como que 100% segura Pero creo que para eso es Porque vean, trae ese agujero ahí Por eso está súper linda Es una figura muy rara y difícil de encontrar esa Entonces sí me encantó haberla encontrado Y vean estas Encontré el par de Trolls O bueno, la figurita de un par de Trolls Y son de la marca Ruse Y vean qué bonitos Estos son de Pascua Y de eso me encantó su cabello Vean, ese trae el pelito así como Como rosa, como bajito Como rosa melón No sé, un color muy bonito Y este como menta O sea, los colores de ellos están así como muy pasteles Muy de Pascua Entonces están preciosos Se me hicieron muy, muy bonitos Entonces son estos Estos son estos dos Y de esas figuritas Es la segunda que encuentro Porque tengo solamente una más Que viene siendo la Me parece que es la abuela y la niña Con un Haciendo como galletas Y pues me dio gusto Que ahora encontré Este par de pequeñitos Y también encontré esta Vean este Es un lagarto Es un este Cocodrilo Un lagarto No sé seguro Sí, lagarto Dice Gator Tales O este es de Gator Tales Dice aquí que es de Los ochentas Me parece que vi que decía Ochenta y nueve Ochenta y ocho No sé, ochenta y nueve Es antiguo Entonces pues Me dio muchísimo gusto encontrarlo Yo la verdad Este no lo conocía Pero me encantó la figura Me encantó porque es un cocodrilo Y saben que me encantan los lagartos Me encantan los cocodrilos Y pues esta figura Se me hizo padre Lo único que Estoy viendo que tiene un agujero acá Investigué Y hay unos que son Esferas No estoy segura Si este en particular Debería de haber sido una esfera Y por eso es que tiene el agujero Porque también vi otro Que traía un sombrerito Entonces no sé si Aquí va el sombrerito No estoy segura Este si es el de esfera O el de sombrerito Pero está bien bonito Yo como quiera Pues igual me lo traje Porque pues nada más Se me hizo padre Pero aparte les digo Yo en realidad no los conocía Yo no me lo traje Porque era un lagarto Pero si Pues está muy padre Y también encontré este Que viene siendo El tigre De los Little Spade Shop Y este si lo tengo Pero lo vi Y dije yo Ay no lo puedo abandonar Me lo llevo Y me lo traje Entonces ahora ya tengo Dos tigres Creo que es Diferente Creo que es igual Perdón porque Creo que del Little Spade Shop Nada más sacaron Un tigre En ese estilo Entonces lo más seguro Es que si lo tenga ya Pero pues no quise dejarlo Y por si sigo Por si no Pero pues si Este está bien bonito Es una Una Tigrita Y también encontré Esta figurita Y esta figurita Es de Ziggy Esta es súper antigua Esta es como de los Ochentas De hecho no tiene fecha Pero estoy segurísima Que es de los ochentas Ah no si Acá la trae bien pequeñito 1967 61 81 Ah Estaba viendo al revés Es como trae uno al inicio Y uno a uno acá Dije yo ¿Quién es de 61? Este Si 1981 O sea este es el 81 Y vean que bonita figurita Este es Ziggy Este Así se llama el Ziggy Y viene como con un pastel Está súper bonita esta figura Es la primer figura que encuentro de Ziggy Y me dio muchísimo gusto agregarle a mi colección Esta la voy a poner ahí Tengo una colección de figuras antiguas Si no quieren verlos Déjenme saber en los comentarios Pero si tengo una colección de figuras así Muy raras Muy diferentes Si les gustaría verlos Pues déjenme saber en los comentarios Pero si Encontré esta Y bueno me lo traje Porque les digo Ziggy no tenía ninguna figurita Y es el primero que encuentro Y también encontré este Que viene siendo un unicornio Y este es de los Tokidoki unicornio Y vean que bonito está Este es con tema así como de Como de marino De agua De océano Está precioso Y trae unos peces acá Y también acá Acá trae dos Acá trae uno Aquí trae la marquita del Tokidoki Y lo padre de este Es que trae un pez adentro de la cara Vean Adentro de la cabecita Es como si fuera Está como vacía Y luego trae un pez ahí adentro Se le hizo súper padre eso Que trae un pez adentro de su cabeza Está súper bonito Y bueno Este también es un pececito acá Entonces se me hizo precioso este El Tokidoki unicornio En forma de Así como con tema de pez Y lo último que encontré Fue este Y viene siendo el Bart Simpson Y está vestido este de Godzilla Con su disfraz Ya no sé como que ya se lo está quitando Pero está muy padrísimo Este me gustó Y este es De Burger King ¿Me parece? Sí, trae el Bueno, trae aquí el de este Donde dice Burger King Entonces sí Este es antiguo de Burger King Y se me hizo padre Está muy bonito este Esta figurita No Nunca la había visto No sé Eso me pasó Yo creo que cuando salieron en Burger King Es que en realidad La caricatura de Burger King De La caricatura de De los Simpsons No me gusta Nunca me ha gustado Es la única caricatura Yo podría decir Que no me llama la atención Y las pocas veces que la he visto Se me hace así como que Ay no, no me gusta Pero Pero las figuritas se me hacen padres Las figuritas sí tengo Sí me gustan Y yo sé Suena raro Porque tengo las figuras Y no me gusta la serie Pero me gustan las figuras Me gusta el hecho de que son antiguos Y todo eso Simplemente que no me gusta El programa en sí Y esta Dice aquí 2002 Me parece Sí, es el 2002 Entonces esta ya es antigua Justo este año Se convirtió en una figurita antigua Pero sí Es esta Está muy muy padre Ahí está Pero sí Esos fueron los que encontré En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ah, qué difícil Me gustan obviamente los shows Me gusta el perrito Me gusta la opaca Pero creo que de todos Todos, todos, todos En esta ocasión Mi favorito va a ser este El Sigi Nada más porque es súper raro Nunca había tenido una figurita de Sigi En mis manitas Entonces por eso es que os cojo a Sigi Pero me encantó también la perrita esta Y me encantó el unicornio El unicornio está precioso Me encanta el hecho de que traiga un pececito ahí adentro Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos